El día sábado jugamos cuatro partidos, la provincia nos dijo que con ganar dos partidos ya éramos campeonas. Bueno, jugamos con María Juana B y Sastre que ganamos 2-0 y después jugamos con San Jorge y Trebolense que perdimos 2-0. Sí, al principio estábamos un poco nerviosos porque queríamos ganar todos los partidos para poder salir campeonas. Hubo un partido en que el calor y ya estábamos bastante nerviosos porque queríamos ganar y estábamos como desesperadas porque queríamos salir campeonas y ese era nuestro objetivo. ¿Qué pasó que no se pudo redondear las cuatro victorias del día? Y bueno, también un poco de nervios porque ya era la última fecha y necesitamos ganar por lo menos dos partidos. Los dos partidos se ganaron pero bueno, después decaímos en el sentido del juego y bueno, no pudimos salir adelante. ¿En el personal te sentís más cómoda jugando de local o te parece que hay un poco de presión jugando acá? No, es mejor porque tenemos toda la hinchada, todos los padres que nos vienen a alentar, entonces es como que el otro equipo no tiene tanta hinchada como nosotras. Me parece que ya de alguna manera se lo tomaron mucho más tranquilo cuando supieron que tenían por allí el título encima. Sí, mucho mejor porque digamos, nosotros si no ganamos dos partidos, tenemos que ganarse así contra Trebolense y San Jorge, entonces nos convenía más. ¿Qué te parece que este equipo de Sub-13 ha conseguido el título? ¿Han jugado muy bien durante el año? Creo que han ganado muchos partidos de esos importantes. Sí, ganamos muchos Grand Prix y gracias a todas las compañeras, porque tenemos compañeras que son de Sub-12, pero se esfuerzan y todos los fines de semana nos esfuerzamos para poder ganar y obtener este objetivo a fin de año, que es salir campeona. Porque la mayoría de las jugadoras que estamos en Sub-13, somos categoría más grande y tenemos como experiencia del juego. Te pregunto ahora por Sub-14, sos menor, pero te toca también estar en esa división. Contanos cómo lo viste el último Grand Prix. Bueno, en Sub-14 jugamos en San Jorge, jugamos tres partidos, ganamos 2-0 a María Juana y a Cañarroquín. Y perdimos el tercer partido contra Trebolense, 2-0, pero si ganábamos ya dos partidos ya éramos campeonas. Sí, jugamos casi en todas las categorías y estábamos nerviosos, fuimos a jugar a San Jorge y con los padres también tuvimos la misma hinchada que el sábado acá, pero nada más que en San Jorge con todos los padres. Pasó algo similar también, ¿no? Y además de todo, bueno, algunos lesionados. Sí, demasiado logramos hacer. Estuvo todo muy bien, a pesar de que los rivales nos querían ganar sí o sí. Querían que nosotros fallemos en el campeonato y no podamos salir campeonas, pero con toda la hinchada que todos los padres nos apoyaban y todo, pudimos ganar. Tenemos jugadoras con, por ejemplo, Lina, que está en la selección argentina y tenemos jugadoras que ya están en otros niveles, pero demasiado bien. Y en lo personal vos también, te ha tocado estar en selecciones y bueno, seguir sumando experiencias. Sí, por suerte sí, espero que se siga logrando. Nos esforzamos todo el año, nos levantamos muy temprano, hay veces que no teníamos ganas de venir y todo, pero igual nos esforzamos. Es un gran favor tener Lina, ya que ella está en la selección. ¿A quién va dirigido este título? Que han ganado, me parece, muy meritoriamente. Bueno, a todas las chicas acompañadas del equipo, a Sandra, a todos los padres que nos fueron a hacer la hinchada y bueno, en especial a Sandra y a Tero que están siempre con nosotros. A mi familia, a todos los padres que nos vienen apoyando desde el principio de año, a Sandra y a Tero, que ellos hacen de principio de año y hacen un gran esfuerzo para que nosotros vayamos todos los fines de semana a los torneos. Esta última jornada fue bastante especial, tanto el sábado como el domingo, porque estábamos a un paso de conseguir un objetivo muy importante y bueno, el nerviosismo de la chica se notó un poco. También ayudó el calor sufocante que hacía dentro de los gimnasios y bueno, estuvimos altibajos, jugamos partidos muy bien, otros partidos no fueron tan buenos, pero sirvieron para culminar con el objetivo a nuestro favor. Sí, o sea, estaban en los planes, pero tampoco pensábamos que iba a ser tan ajustado hasta último momento, esperar la tabla de posiciones hasta último momento para ver cómo nos iba, pero por suerte salió todo redondito, así que bueno, contentos. En 14 por ahí un poquito menos, pero en 13 las últimas fechas fueron muy parejas y fueron para cualquiera. En las últimas fechas cambiaron los ganadores notablemente, por ahí nosotros veníamos ganando en todo el año y en las últimas fechas nos íbamos ganando unos con otros, así que fue más parejo. ¿Cuáles son las sensaciones de haber conseguido justamente, como decís, esos dos objetivos? ¿Podría haber sido uno? ¿No podrían haber sido ninguno de los dos? La sensación es totalmente buena y un saldo positivo. Se jugó con un plantel que la base son, en su 14, la base son cuatro chicas sub 13, se completa la categoría con chicas de categoría sub 12. Bueno, entonces es más meritorio todavía haber conseguido el título en su 14 que de su propia categoría. El nivel siempre que lo pudieron mantener, tanto en una o en otra categoría. Así que bueno, por ese lado es importante que las chicas puedan jugar en categoría más grande y mantener su nivel de juego. A principio de año veníamos, pero ganando bastante cómodos y después ya de mitad de año para adelante ya se empezó a emparejar y en general todos los equipos, no había un equipo que sacara diferencia como el año pasado. El año pasado teníamos una diferencia enorme con diferencia del resto. Este año fue muy parejo y eran seis equipos que en la fecha podía pasar cualquier cosa, que de hecho pasó cualquier cosa porque no fue nunca el mismo ganador del primer puesto. ¿Dónde estuvo la clave? Te lo pregunto porque bueno, estuviste con las chicas en cada uno de los entrenamientos. ¿Conocés y sabés lo que es la cocina de los planteles? Sí, bueno, la clave está justamente en lo que te decían antes, mantener una estructura de juego y una base de seis chicas que entran a la cancha. Cuatro generalmente eran siempre las mismas, que era la base del sub-13. Y bueno, al sub-14 se le sumaba Elina, Elina, Giovanela, Vicky y las otras chicas también, que iban alternando y bueno, y hacían su parte y sumaban su granito de arena. También otra de las claves fue la parte física, la parte técnica. Se entrenó mucho durante el año, se entrenó fuerte. Las chicas han cambiado, sobre todo te puedo hablar de la parte física, han cambiado su forma de pensar, su parecer. Le han dado mucho más importancia este año a lo que es el físico. Bueno, todos los trabajos del gimnasio y todos los trabajos físico-técnicos que pudimos hacer. Y bueno, y a eso también se le va sumando cada vez más la parte técnica y la parte táctica. Bueno, creo que el entrenamiento anduvimos bien todo el año, la parte física también. Y bueno, las pibas en la actitud también fueron mejorando su actitud, así que también estuvo bueno por ahí. Sobre todo para mí, que es el primer año que estoy, fue un punto de partida. Haber arrancado desde cero casi la parte física en lo que es volei. Y bueno, el año que viene ver la posibilidad de seguir. Y en caso de que no esté yo, que venga otro profe. Pero la parte física es fundamental, la parte del gimnasio tiene que estar para seguir manteniendo un nivel que la competencia cada vez más dura. Bueno, el año pasado tuvimos dos torneos. Este año tenemos dos, más el torneo nacional de San Luis. Y bueno, estábamos peleando la Copa Challenger. Si ganaba Sastre anoche la final en su 18, pero bueno, se les escapó. Así que bueno, quedamos empatados con Trevolense para ganar la Challenger. Pero al tener ellos un subcampeonato y un tercer puesto, nos dejan afuera de la Challenger. Pero bueno, es un logro importante estar peleando ahí. Creo que por primera vez en la historia, una Copa Challenger. Las felicitaciones para todas las chicas, que ellas son las que hicieron posible que Americano haya podido salir campeón.